Dios le bendiga, buenos días. Miren, la situación ahorita en Panamá está bastante confusa y algo interesante e importante es que sepamos esperar los tiempos judiciales para no violentar el debido proceso de la acumulación de las otras siete o seis demandas juntas con las otras dos o tres que ya están prácticamente para ser el borrador del fallo. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos juristas que no sé cómo son juristas y atizando el fogón diciendo de que se puede hacer el fallo con las dos o tres demandas de inconstitucionalidad que ya se han acogido y se han procesado, que ya han cumplido con todos los trámites y que las otras seis o siete se pueden ignorar. Y eso es erróneo. Eso es ir contra el debido proceso porque el código judicial es bien claro que esa demanda no es que podrían adherirse, es que deben adherirse, deben unificarse todas en una sola. Usted no puede recibir, la corte no es un relajo que usted recibe la demanda y después la desestima. Si ya la recibió, las acogió, ya las validó, tiene que procesarla porque la ley establece eso. Bueno, entonces están tratando de presionar a la corte y les anticipo que va a haber situaciones que hay que poner orden. Presidente, ya es hora de que abra las vías, ya es hora de abrir las vías, ya demasiado tiempo, demasiada benevolencia. Hay que abrir las vías, se está violentando el derecho a comerciar, a transitar, al libre ejercicio de nuestro trabajo porque no podemos ir a trabajar porque está todo trancado. A partir de mañana, si es que no es mañana, hay que cortar de raíz con ese movimiento de trancar las calles. Se lo dice un ciudadano.